Yo utilizo una herramienta que se llama Socrative, ¿cierto? Lo utilizo pues para dudas en clase, todo eso. Los que ya han visto clases conmigo, lo implementé el semestre pasado y ha sido una experiencia muy buena. Entonces, bueno, ya se quedó en este curso. Entonces, la idea es que vamos a utilizar Socrative. Hoy vamos a tener la primera plática en eso, ¿sí? Entonces, esto me permite saber en tiempo real si cogieron la idea o no, o estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, entonces, adicional a esto, tengo el curso de Fundamentos de Programación, ya lo tengo organizado. Entonces, muchachos, ustedes van a tener la primera entrega, se los deje ahí en negrito, ahí van a estar las entregas. Yo manejo los grupos en el campus, ¿cierto? No voy a permitir grupos de solitos, ni solitas, ¿sí? Para que sepan, ustedes van a ser futuros ingenieros y ustedes no van a trabajar solos en su mayoría. Puede ser el afortunado que pase el trabajo solo, pero es muy raro. Entonces, muchachos, van a llenar esto de los grupos de trabajo. Díganme. ¿Usted? ¿No? ¿A nadie? No, yo ahorita los agrego, lo de menos. Yo ahorita los agrego. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Ustedes se van a inscribir aquí, en el grupo de elección, y ahí van a quedar conformados los grupos de trabajo. La idea es que los grupos sean los mismos. ¿Por qué? Hay unas ventajas. Primero, los enlaces de entrega. Si una persona entrega, los tres van a ver. Lo que entregan. ¿Sí van a entender? Con eso se acaba el problemita de lo enviaste o no lo enviaste. Segunda ventaja. A mí me gustan las realimentaciones por ahí, y me facilita el trabajo. No tengo que subirle a cada uno, que le suba uno a los tres ven. ¿Sí? También me lo hago por mí. Entonces, principalmente utilizo los grupos por eso. Entonces, esta encuesta va a estar abierta hasta el 11. Si usted no se inscribe, yo ya lo asigno. ¿Sí? En el grupo que caiga. Y si no se quieren, ni modo. ¿Cómo? ¿Ya lo llenaron? Déjenme ver. Ah, sí. Grupo uno. Uy, qué rápidos. Entonces, sí. Vayan llenando los grupos mientras vayan pudiendo. Ahorita la gente que falta, ahorita en el descanso los agrego. Entonces, la idea es que conforme... Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Posibles situaciones. X se peleó con Y. Porque puede pasar. La idea es que no pasen esas cosas, ¿no? X se peleó con Y. Si tengo que disolver un grupo, yo los asigno. ¿Sí? Yo ya los mando para donde puedan. ¿Listo? Entonces, muchachos, para que acostumbren a... Usted puede odiar a alguien, ¿cierto? Pero odíenlo en secreto. ¿Sí? Ténganle ese odio en secreto o algo así. ¿Sí? Pues también pasa si los quieren o no. Bien, muchachos. Y adicional a eso, pues, facilita mucho el trabajo en el curso. Entonces, vayan llenando eso. Si el caso de que... De que no alcancen los grupos, pues, yo creo más. Pues, yo lo... Yo creo... Yo hice la división de los que están matriculados, más cinco personas que supongo aparecen. Bien, muchachos. Entonces, esa es su primera tarea. Eso se cierra el once. Si ustedes dejan cerrar este enlace, yo ya los asigno. Y eso es suerte. Donde caigan. ¿Sí? Si no conoce a la gente, conózcanlo. Bíndele empanaditas o cosas así. ¿Listo? Entonces, es eso. Y adicional... Esa es su primera tarea, muchachos. Y adicional, yo aquí en el campus, están en el orden los temas. O sea, primero es este, luego este, luego este, luego este, luego este. Y en entregas, que los coloqué en negrito, pues, voy a dejar los enlaces de las respectivas entregas, talleres y cosas que deben de poner. ¿Listo? Ustedes ya saben que yo cuento con un escribio anticopio, entonces, por lo menos que no lo pille ahí. ¿Listo? Que ya, el semestre pasado ya pasé varios tragos amargos con eso. Entonces, sería básicamente la presentación del campus y la segunda es de Socrative. Como estamos en sala, pues, ni problema, pueden utilizar la página. En caso de que no tenga PC, puede instalar la aplicación en Google Play. Se llama Socrative Student. Socrative, en caso de que, porque veo varios en el mismo PC, hoy la vamos a usar. Socrative Student. Es esta. Me ha resultado muy bueno la experiencia con este aplicativo, ¿sí? Me permite saber si la clase ha sido productiva o no, ¿sí? Bueno, muchachos, esa es la presentación de herramientas del curso. Preguntas aquí, sentimientos, comentarios, nada. Pero hubo tan callado. Entonces, muchachos, algo que olvidé, muy importante para ustedes, es la bitácula. ¿Cierto? Y la bitácula. Bueno, ustedes ya saben que soy profesor Hora Cártela, no cuento con espacio, lo de siempre, pero el correo siempre está abierto. El libro guía, la segunda edición y la bitácula. Entonces, en la bitácula, muchachos, esperen, yo abro esto de otra manera. La bitácula. Están todas las fechas. Este mes tenemos tres festivos al final, entonces tenemos tres festivos ahora de evaluación. Fíjense, ustedes saben cómo es. ¿Sí? Lo único maluco que vi. Entonces, muchachos, hoy presentación profesor del curso, historia de lenguaje de programación, dos horas, dos horas, taller práctico de racket y ya. Ya a partir de la otra semana, especificación recursiva, especificar programas. Vamos a hacer talleres prácticos. Vamos a hacer talleres prácticos, como les expliqué, que van a hacer las prácticas. Eso no tiene nota. Y van a hacer los talleres que ustedes entregan desde sus casas. Ya saben pues que, y por lo general, doy una semana para que lo entreguen. ¿Listo? Son talleres cortos. Y hay talleres prácticos al final de cada tema. Pues en general, lo que he podido cuadrar. El parcial vendría siendo el 16 de abril. ¿Cierto? El 16 de abril son dos horas de parcial y una hora de solución. Pues si me alcanza el tiempo, les entrego la nota ahí mismo, de hecho. Si me alcanza el tiempo. ¿Sí? La idea es que ustedes en dos horas hagan el parcial y las siguientes dos horas estamos es resolviendo y posiblemente si alcanzo, entregando. ¿Sí? La idea es que usted ese día se vaya. Si sacó cero, pues sepa por qué sacó cero. ¿Listo? Luego viene... Oh, se me olvidó meter el opcional. El opcional vendría siendo en esta clase de aquí. Me toca hacer una modificación acá. Yo hago una modificación acá. ¿Listo? Porque el parcial sería... El opcional sería 15 días después. El opcional sería el 30 de... Abre, yo modifico esta parte. Simplemente se me olvidó meter el opcional. Y... Luego que viene el 28 de... 28 de mayo. El opcional, el 4, la sustentación... Estos dos son festivos, si no estoy mal. Y el segundo opcional, el 11 de junio. Y ya, ahí acabamos. Este trimestre promete estar bien, promete estar lindo, promete estar precioso y esperemos que se cumpla eso. ¿Sí? Bien, muchachos. Pregunta sobre esto. Pues me falta el opcional. Yo lo corrijo más tarde. Mañana más bien. ¿Sí? Yo corrijo esta mañana. Falta meter el opcional y correr unas cosas ahí. Lo que va a pasar es que estos talleres de aquí, al estar el opcional acá, van a bajar. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Cómo? No. Esta... Aquí en la sede uno tiene que terminar estrictamente en las 18 semanas. Ahí no se puede pasar. Bajo ninguna circunstancia. O sea, yo aquí tengo que acabar. ¿Sí? No. O sea, el parcial sí se los puedo mover. El único parcial que les puedo mover es el... El primero. Si ustedes me dicen, no, tengo... Tengo siete parciales en mi modio, bueno, todavía no tengo problema. Pero avísenme por lo menos que una semana ante la SIO. Demestre pasado, debe pasar. ¿Cuál es la mañana? La mañana. ¿Simulación? ¿También están viendo eso? Que no queden la misma semana. ¿Van a quedar la misma semana? Yo siempre por lo cual todo igual. Van a quedar la misma semana. Yo siempre tengo una semana de parciales. Y una semana de opcionales. Eso nunca... Eso siempre ha sido así. Pues... O igual hable con los muchachos. A ver, aunque ese grupo es de 40. Y es bastante... De semestres distintos. No creo que lleguen a un acuerdo más difícil. Difícil. Más fácil llega a un acuerdo aquí. Entonces, muchachos. O sea, yo soy flexible. Yo puedo aplazarles parcial. Puedo aplazar fechas de entrega de talleres. Pero lo único que no puedo aplazarles es ni segundo parcial, ni sustentaciones, ni segundo opcional. Si la situación es crítica, yo puedo hacer un switch aquí. ¿Sí? En sustentación primero, después segundo parcial. Pero pues ya depende. Semestre pasado lo hicimos, si no estoy mal. Hicimos el switch de... Primero proyecto y después parcial porque están muy asados. Pero pues ya depende de ustedes, no de mí. Son las flexibilidades que yo tengo. Inflexibilidades que yo tengo. Yo no puedo pasar las fechas. ¿Sí? A mí se me termina el contrato del 16. Usted sabe que esta vaina la cierran después del 16. ¿Sí? Entonces, es la única inflexibilidad que yo tengo. Entonces, muchachos. ¿Preguntas? ¿Sentimientos? ¿Nada? ¿Bueno? Entonces... Entonces... Entonces...